Quítale lo aburrido, ponlo divertido, es puro tomate, lo que a ti te late, aprieta, exprime, apachurra, ponlo divertido, es canzú de la costeña, es puro tomate. Si conviste demasiado, huelí tanta y picazón, que no pra solpará, la gastritis, si dos veces por semana hay agruras y acidez, que no pra solpará, la gastritis, que no pra solpará.